En Egoi, aparte de crear landing pages completas, también puedes crear formularios de suscripción y colocarlos en tu web. Veamos cómo hacerlo. El primer paso es conectar Egoi a tu página web utilizando un código. Ve al menú de tu usuario, en la esquina superior derecha, y entra en las opciones de la cuenta. Entra en nuestro Connected Sites, añade tu página web y selecciona la lista de contactos que quedará asociada a esa página. Enseguida verás un código que deberás colocar en tu web para que quede conectada con tu cuenta Egoi. Funciona más o menos como el código de Google Analytics, por ejemplo. Por eso, deberás entrar en la configuración de tu web y colocar o inyectar el código en el pie de página. Lo guardas. Y listo. Tras algunos instantes al entrar en el área de Connected Sites, podrás comprobar que la conexión se ha hecho correctamente. Posteriormente, en esta página, podrás activar y desactivar los formularios que hayas creado. Ahora vamos a crear el formulario que queremos colocar en la web. Ve al menú Captar. Coloca el cursor sobre Formularios. Y haz clic en Crear. Elige la opción de Formulario incrustado. Selecciona la lista donde entrarán tus nuevos contactos. Y avanza. Decide de qué manera quieres crear tu formulario. Desde cero. O a partir de una plantilla. En esta ocasión avanzaremos con una de ellas, ya que tiene la base que necesitamos para el ejemplo. Le colocamos un nombre. Escogemos el idioma y seguimos. En las opciones podrás elegir si quieres que los campos se muestren de forma progresiva e inteligente. En esta ocasión avanzaremos sin activar esta opción ya que solo tendremos dos campos. Ahora nos disponemos a editar el contenido del formulario. Es tan sencillo como encontrar widgets o elementos a la izquierda. Luego arrastrarlos hacia el centro. Y editar sus propiedades a la derecha. Puedes sustituir el contenido de la plantilla. Cambiar el color del texto. Y la posición de cada bloque. Y cuando tengas todo listo, puedes seguir hacia el comportamiento que tendrá el formulario. Aquí encontrarás casi todo configurado para la mayoría de casos. Pero puedes personalizarlo a tu gusto, incluyendo los emails de confirmación y el texto que se mostrará tras cada suscripción. También puedes añadir etiquetas a las personas que se suscriban. Así quedarán automáticamente segmentadas en tu lista de contactos. Y podrás hacer comunicaciones enfocadas a ese público. Para finalizar, en el paso del resumen, podrás revisar todo lo configurado anteriormente. En esta página también podrás seleccionar la web donde se mostrará el formulario. Y en ese momento se generará su código. Cópialo y pégalo en el lugar exacto del HTML de la página donde quieres que quede visible. Y guarda los cambios. Luego ve a Connected Sites y certifícate de que está activado. Espera unos instantes. Y refresca la página en el navegador. Ahí lo tienes. Listo para que tus visitantes se conviertan en suscriptores. Por último, si quieres ver los formularios que has creado en tu cuenta, ve al menú Captar. Busca el canal de formularios. Clica en Ver todos. Y busca los formularios incrustados. Y recuerda que en el área de Connected Sites podrás gestionar la activación cuando desees.